Tras el anuncio de no acudir a las elecciones en confluencia con Adelante e Izquierda Gaditana, Podemos ha presentado la lista con la que concurrirá los comicios del 28 de mayo. En palabras de su cabeza de lista, Marina Liberato, es una candidatura valiente de gente valiente para gobernar con valentía. Además, ha señalado la diversidad de la misma y la prioridad de sacar a la calle al ayuntamiento. Queremos que sea un mandato no solo progresista, sino participativo de verdad. Salimos del 15M y eso lo tenemos que llevar al ayuntamiento, somos democracia de verdad, democracia participativa y esa es la única manera de sacar el ayuntamiento a la calle. Sobre las diferencias con Adelante e Izquierda Gaditana, ha reconocido que no se iba en la misma dirección en cuanto a la relevancia de la sociedad civil en el proyecto. Asegurado, sin embargo, la buena salud de la izquierda en la capital. El escenario de la izquierda lo veo como, ha sido siempre la izquierda, diversa y estupenda. La izquierda es diversidad y eso es riqueza. No tiene más historia. Quieren demonizarnos por las razones que sean, pero no. La izquierda en Cádiz está viva, tiene mucha salud y su diversidad es riqueza. El acto de presentación oficial se celebrará el próximo 7 de mayo. Los primeros puestos corresponden a Marina Liberato, Juan José Ariza, Carmen Moreno, Jaime Zamora y Mili Torrejón como número 5. ¡Gracias por ver el próximo 7 de mayo!